todo 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 ahora la boca duro 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 voy a decir al publico que hay dos paletas uy hijo tan grande hagale hagale por dos paletas a ver como empieza usted como empieza usted dele 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 una ay 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 por dos paletas muchachos estan viendo esa paleta como es de grande hagale 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 ay ay no puede no yo creo que no hagale 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 mas 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 ay 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 ayjajaja todo todo y uno es solo bocado hagale hagale vea que como es de grande anteo usted puede usted puede velo velo hay! hay ay ay! saca el palito saca el palito escape el palo saca 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 el palo ayy jaja garganta profunda diez mil velo velo ve Brazilian Vamos a ponerle el reto de la paleta, vea, por 50 mil pesos. Papi, vea, por 50 mil pesos usted es capaz de comerse esta paleta en un solo bocado, o sea, y saca el palillo, o sea, de una. ¿Por cuánto? Por 50 mil. Muy poquito. Muy poquito, papi, 50 mil pesos sirven para cualquier cosa, bro, debe ser así. Yo con 50 mil no hago nada. Pero bueno, bueno, ¿va a hacer tal reto o no hace tal reto? Pues sí, pero hay como por petín, pero por 50 no. Por 50 no, bueno, estoy ofreciendo 50, ¿yo puedo ofrecer lo que me da la gana a los Z o no? Acá. Vea, coja pues. Como para los dulces. Cojala pues, sacala pues ahí. Y según usted, entonces a mí me da cartas en la boca. Sí, sí, sí. También me cabe eso. No, toda la boca. ¿Y si me dimos nada? No, vea, a la boca, a la boca y saca solamente el palito y se gana a los 50 mil. Pero yo la puedo morder, la idea es sacarle solo el palillo. La idea es solo sacarle el palillo. No, toda hacia adentro de la boca, pan. Pero no llega. No, ahora la boca, ahora la boca duro, 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 duro. No, 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 más, 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 más. No me cabe. Papi, hágale. A usted yo sé que sí, usted es experto. No, 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 todo, todo. No, 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 todo, todo, todo. No, 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 usted no lo puede. No, sáquela, 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 sáquela. No, papi. Todo, o sea, de un solo boca. Ahora bien la boca, bien la boca. Es que no me cabe. El truco es encer garganta profunda. El día de hoy estoy viendo quién es más garganta profunda. Oigan, a mí no me cabe todo eso. Me cabe esa boca. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, no, más, más. No, más, 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 más. No, marquen más. Usted puede. No me cabe. No, marquen, no va a poder. Yo sé que usted es garganta profunda. ¿Y cómo sabe? Todo, 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 todo. Más, 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 ya casi, ya casi, ya casi. Míralo, ay, ay, no, 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 daño la paleta. Daño, este man perdió. Pero venga, venga. Dele, pues con eso que ya la mordió, dele, 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 venga. Dele, dele, dele con eso que ya la mordió, dele, 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 así, así de lado. Dele, 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 ay, 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 no. No, me prueba que es más o menos, más o menos garganta profunda. Entonces, ahora seguimos con Karen Flores, la mujer de Marquez, vea. 50 mil pesos. Si usted es capaz de comerse. Lo mismo es 50 mil. Sí, porque él no se lo ganó. Pero ve la vez 50 mil, o sea, porque se asustan cuando dice que 50 mil, tan poquito. ¿Cuántos personajes ahí en su casa no querrán 50 mil pesos? De pronto, para comprarse, le está faltando una libra de arroz, de azúcar, de aceite. Para 50 mil pesos, vea. Es lo que estoy ofreciendo, ¿aceta o no aceta el reto? ¿Sabes que se me cae, mamá? ¿Sí? No le cae ni el su... No, no, no. Es que es muy grande. Ay, qué bueno. Yo no le cae. Dezápelo, dezápelo, dezápelo. Dezápelo, pues. Por 50 mil pesos. Pero démelos de una vez. No, 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 no. Ah, supuestamente usted va a poder. De una vez, no. Y que no le sirva los 50 mil y que se los dé de una vez. Venga para acá, venga para acá, para adelante. ¿Listo? ¿Listo? Ahí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Vea, vea, vea cómo es eso. Uy, es que vea eso cómo es de grande. Uy, es que vea. Muchachos, ¿están viendo esta paleta cómo es de grande? Vamos a ver, sí, de verdad le cae. Uy, no. Yo no podría, muchachos. Vamos a ver, listo, da. Ahí fue. Ahora la boca, ahora la boca. Hágale. ¿Será que sí? Listo, usted puede, usted puede, mija. No me mire. Usted puede, usted es capaz, usted es capaz. Vamos a ver. Pero no me mire. No, yo no la voy a mirar. Ya es que tú puedes. Yo sé que sí puedo. Hágale. Saque las muelas, las cordales, todo y... Para garganta, garganta profunda. Pero me los da. Hágale que usted es garganta, que usted es garganta profunda. Hágale pues, ¿por qué ríes? Es que me va a perder a que usted me se mira. Bueno, yo la voy a mirar, yo no la voy a mirar, venga. Ya es que usted es capaz. Hágale. Hágale. Es que me apen. Marquez, no la mire, no la mire. Hágale, hágale, hágale. Espere, espere. No, no, no. ¿Qué? Hágale. Yo sé que usted puede. Hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale. Ay, ay, ¿no puede? No, yo creo que no. Usted puede, usted puede. Hágale, hágale. Ay, 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 ay. No puede. Usted casi, casi le faltó un poquitico nomás. Mira hasta dónde llegó. Mira hasta dónde llegó, ve, llegó hasta aquí. Le falta un poquitico nomás. Es que me aboca. No, hágale. Hágale, hágale, hágale. Más, 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 más. No, no, no. Hágale, hágale, hágale. No llego, llego hasta acá. ¿Se le van a poner los ojos llorosos? ¿Se le van a poner los ojos llorosos? Usted puede. Hágale, hágale. Ay, 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 ay. Está pudiendo, está pudiendo. No, puede ser. No, 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 no. Esta gente no se gana. Esta gente no se gana los 50 mil. Le traigo 50 mil pesos si hace el reto de la paleta. Bueno, si usted es capaz de comerse toda esta paleta en un solo bocado, o sea, y saca el palito. Ya, eso es todo brevecito. Y esta es de las tamaño largo, papi. Como me gusta. Como le gusta. Vamos a ver, desápelo a usted mismo. Voy a estar sin desapar. A ver, 50 mil pesos. Y si me gusta yo, por ahí hasta una bajito. Es que a quien le gusta, uy, no, no, no. Uy. Ay. No, 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 muchachos. Ya, la paleta. Ay, por la garganta mismo, por la garganta. Sí, 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 hágale, de lado. ¿Ustedes si es garganta profunda o no? Pues, pa, yo creo que sí, pa. Yo puedo hasta con tres, cuatro, cinco. Ay, él dice que puedo hasta con tres, cuatro y cinco. Uy, no, papi, ya. Pues, uy, no, papi, vamos. Hágale, hágale, hágale. Todo, todo, todo. Ya, ya. Ya, ya, empezamos desde ya, por 50 mil pesos. No, no. Ay, ay, papi. Uy, usted pudo con todo. Uy, no. Usted qué. Ay, presta el palo. Uy, no. Ay. Pues, igual que Marquez. Papi, vea. Papi, garganta profunda. 10 mil le dicen. Yo, 30 mil, vea, todo esto es los 50 pesos. Uy, papi, uy, de verdad. Velo, 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 ve. Cómaselo, cómaselo, a ver, a ver, venga yo que lo coma. Uy, papi. Yo no entiendo cómo hay gente capaz de comerse lo tan largo, bro. Lo de cómo hace. Uy, no. Uy, pero me probó, me probó. Vamos por otro, vamos por otro a ver qué tal. Como Marquez no pudo con la otra, vamos a ver si puede con esta. Marquez, vea. Le voy a dar una segunda oportunidad de ganarse los 50 mil, vea. Con esta. No, eso es más largo. Con esta. Está choco listo. No, usted me dijo que le gustaba más largo. Si la otra era más corta. Pero usted es profesional, papi, venga para acá. Haga de acá. Venga para acá, destápela. Destápela, haga. Pero la otra era más gruesa. Usted me dijo que le gustaba más largo y menos grueso. Demuésele al público que usted es garganta profunda de verdad. No, es que es muy grueso. No, vea que eso es. Uy, uy, no, uy, no, vea. Vea eso como es de grande, vea. Vea que eso como es de grande y Marquez supuestamente es el... Todo, todo, todo. Vamos a ver, venga, venga para acá, venga para acá. Vamos a ver, vamos a ver. No, es que es muy largo, feo. Hale, hale. Del lado, del lado, del lado. Listo, listo. Vamos a ver, vamos a ver. Es muy largo. Hale, vamos a ver. Haga de acá. Usted puede, usted puede. Velo, velo. Ay, ay, ay. Saca el palito, saque el palito, saque el palo, saque el palo. Sáquelo, saquelo, saquelo. Sáquelo, saquelo. Sáquelo, saquelo. Sáquelo, saquelo. Ay. Garganta profunda, 10.000. Velo, velo. Velo como puso, velo. Uy, velo como puso. Coma, cómelo, cómelo. Papi, papi. Vea, 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 vea. Le ganó, le ganó los 50.000. No, él, él se ganó los 50.000. Uy. Uy, eso le quedó, esto le quedó, pendejo, velo, vea. No, parce, mira como lo puso eso, vea. Mira, mira, mira. Ay, no, mano. Le ganó 50 pesos solamente por hacer eso. Es más, está comiendo heladito, breve, parchadito y ganando 50 pesos. Yo sabía que él bateaba con las dos. Experto en eso, parce. En serio, no te pudiste comer, no te pudiste comer la más pequeña. Es que esa más gruesa y no me cabía en la garganta, no. No te pudiste comer la más pequeña y la más larga, sí. O sea, la más larga sí te la puedes comer y la más pequeña no, de verdad. Es que ese era delgado y me cabió con la garganta. Mira, eso aquí le trae un regalito, vea, un dragón. Lo que traen ahora, vea, un dragón para que juegue usted. Ay, no, señor. No, pero estaba riquísimo. Estaba riquísimo, sí. Y que venga, venga, yo, ¿cómo usted fue capaz de eso? Yo no he discapado. No, es que abre la garganta aquí y me entro para aquí y para adentro. Abre la garganta y le entra para acá. La más pequeña no, pero la más grande sí, bueno, vamos por otra paleta y vamos por otro personaje. Papi, vea, aquí le traigo un super reto. Un reto. ¿Cómo es que llamo usted? La Miguel. La Miguel. ¿Vio? Ese se ve que es garganta profunda, no 10 mil ni 20 mil. Me dice la anaconda, me traigo lo que sea. ¿Me traigo lo que sea? Sí. Bueno, vea, el reto del siguiente va a 50 mil pesos. Si usted se la come, esta paleta de Drácula y saca el palillo, se gana estos 50 mil pesos. ¿Breve? Sí, normal. Y solamente una, yo puedo por ahí con cinco paletas. ¿Con cinco paletas? Bueno, vamos a ver, vamos a experimentar a ver si puede con una. Vea, es que bombón. Vea, le gusta morder todo, le gusta morder el bombón. Tenga producción, téngame ahí el bombón. A ver. Ay, me trabaste a regalito. Regalito, ve. Ay, me toca tragarme. No, vea esto como es de grandísimo vino. Ojo. No, es que está pequeño. ¿Qué pueden ver? Es que yo no puedo con eso, la verdad. Yo no podría. No, pues. Ay, ay, ay. Ahí. Todo, todo y uno solo bocado. Rángalo. Hágale, hágale, hágale. No, no va a poder, vea lo. Espere después, espere después. No va a poder, no. Dice que puede con cinco y no puede ni con el primero. Ay, como es la frialdad de la cosa, todo. Me la meto toda. Sí, todo, todo. Cómase la toda de un solo bocado. Y me trago y tengo que solamente dejar el palito. Sí, saca el palito. Hágale un, dos, tres, va. Ay, ay, velo, 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 velo. Ay, 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 ay. Ay, ve, mira el palito, mira el palito. No, papi, vea. No, coja, coja. Vamos a ver si puede con dos. Vamos a ver si puede con dos. Una le quedó más o menos. Pero vamos a ver si puede con dos. Si puede con dos, a ver. Ay, se lo comió. Ay, velo, velo, velo. Mira cómo hace, mira cómo hace. Bueno, coja el regalito. Vamos a ver si puede con dos. Se gana 100 mil pesos. O sea, esos 50 mil más otros 50. O sea, ya quedaría ganando de 100 mil. Dale. Bueno, vamos a traerle otro. Ese está secando para el próximo round, vea. Por 50 mil pesos más. Él dice que puede con dos paletas. Se seca, se seca toda la... No, 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 no. Bueno, coja, 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 coja. Así que nomás le cae en la camisa. Ay, chacho, mano. Se coloca boberito y todo, velo, ve. Oh, Dios. No, 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 no. No, no, no. Va todo en la boca, mira. Vamos a ver si puede con dos. Tío, como el... Uy, es que eso le quedó. Otro regalito. Otro regalito, ponga el regalito. Este es muy regalado, vea, María. Y el otro, vea. Y otro regalito, vea. Otro regalito, vea. ¿Para qué más? Vamos, vamos. A ver, va con dos paletas. Va con dos paletas, vea. Ojo, espérate, 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 espérate. Muéstelo al público que hay dos paletas. Uy, ojo, tan grande. Hágale, hágale. A ver, por dos paletas. A ver, a ver, ¿cómo empieza usted? ¿Cómo empieza usted? Dele, 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 dele. Una. Ay, ay, ay. Ay, por dos paletas. Uy, 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 uy. Uy, espera, 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 espera. Ay, ay, usted puede, usted puede por 50 mil pesos más. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, usted puede, usted puede. ¿Ya sacó un palito? No, no, no. Todo, 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 todo. Ay. Ay. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Cierra la boca, cierra la boca y se ganó. No, se ganó el otro. Encuentra, él los ganó. Uy. Ay. Ay, míralo. Ay. Muestra, 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 muestra aquí, muestra aquí, muestra aquí. Ay. Ay, mira. Se lo comió. Ay. Coa, 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 vea. Coa. Uy, no. Seque las manos para que cojan, pues, el billete. Uy, no, de verdad. Yo no podía creer que alguien pudiera con dos paletas de Drácula. O sea, estas son las más grandes. Son de las paletas más grandes que hay. Ojo. Ya. ¿Puede coa? No, 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 no. No más que usted me va a dar sin plata, muchachos. Uy, no. Ay. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo, bendiciones y éxito. Esto es 100% real. Es que vea. Que, parce, eso es cosa brutal, brutal. Ahora, ahora, mi papá. Papá, ¿usted es capaz de hacer el reto? No. No es capaz, no le da. Ah, bueno. Ay, papá no le da para hacer el reto. Ya. ¿Quedamos ahí? Bendiciones y éxitos. Comenten por aquí si quieren más retos de estos o qué quieren que hagamos. Pero... Yo le dije que yo era la anaconda, que me tragaba lo que sea. Que tragaba lo que sea. Uy. No, 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 no. De verdad, velo. Es que hoy han regalado tres regalitos. Y 100 mil. Y 100 mil. Uy, no, parte. Yo voy a llevar esta para salir en mi casa. ¿Puede salir en su casa? Claro. Es que la próxima vez, ¿cuántas va a ser? ¿Tres? No, cinco paletitas ahí en el alto. Uy, vamos a ver. Confirmen si quieren una segunda parte con este muchacho. Porque, uy, a mí de verdad me dejó anonadado. Bendiciones y éxitos para todos. No apoyo este tipo de contenido. Esto es 100% real. No es para menores de 18 años. Y ya, muchachos, nos vemos en un próximo video. Así creo.